Como hemos platicado con ustedes, el PRI está en el proceso de organizar una asamblea nacional. De hecho, en los estados y municipios ya se están llevando a cabo los trabajos de la asamblea y esta asamblea tendrá una plenaria en agosto próximo que tomará decisiones importantes para la vida del partido. Y en este contexto, distintos PRIistas que han tenido una trayectoria destacada en la organización se han pronunciado de forma crítica sobre lo que está ocurriendo en el partido. Una de ellas es Beatriz Pagés, quien ha tenido distintos cargos en la dirigencia nacional. Ha sido además legisladora, es periodista y política. Ella ha dicho que mientras los partidos de oposición y los movimientos ciudadanos están buscando sumar fuerzas para derrotar en las urnas al PRI, la dirigencia nacional del tricolor pretende secuestrar la candidatura a la presidencia de la República, señaló también que las acciones que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Nacional están dirigidas a dar paso en enero o febrero a la imposición de un candidato que perdería, dice ella, irremediablemente la elección presidencial de continuar las cosas por este curso. Me acompaña hoy en esta mesa Beatriz Pagés, bienvenida a la primera emisión. Muchas gracias, querido Pascal, encantado de estar aquí. Bueno, una visión crítica de lo que está pasando en el partido de parte de diferentes personajes. Llama mucho la atención cómo se han ido sumando voces a expresarse de manera crítica sobre lo que está pasando en el PRI. Así es, Pascal. Y mira, yo creo que esto es ante todo una llamada de conciencia, porque yo creo que hay algunos que no están viendo con claridad un nuevo escenario nacional. Es decir, hace 20, 25, 30 años el PRI podía darse el lujo de imponer o tomar una decisión unilateral de quién debía de ser el candidato a la presidencia de la República. Creo que ahora ya no hay condiciones para ello. Y no hay condiciones para ello porque el escenario electoral, político, partidista es totalmente distinto. Para empezar, mi análisis personal es de que se encuentra el país en riesgo frente al crecimiento de un partido como Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que considero es un proyecto populista, demagógico, autoritario, que lamentablemente ha ido creciendo. Bueno, acabamos de ver lo que ocurrió en las pasadas elecciones de 4 de junio, donde creció aún y cuando no ganó la gubernatura del Estado de México, pero su crecimiento fue impresionante. Entonces, creo que esa es una de las razones de muchas otras por las cuales el PRI no puede equivocarse a la hora de seleccionar al candidato a la presidencia de la República, porque si esto es solamente decisión de un grupo, de una élite, pensando únicamente en intereses de carácter personal, grupal, y no de lo que le interesa y lo que importa al país, pero sobre todo lo que en este momento requiere y está exigiendo la ciudadanía, creo que entonces el PRI mismo le puede abrir la puerta a un proyecto muy de alto riesgo para la democracia y para las libertades de la nación pascala. Se siente cuesta arriba por todas las cosas que han pasado durante los últimos años, se siente cuesta arriba que el PRI pueda retener la presidencia. ¿Tú ves todavía condiciones? ¿Habría cosas que el PRI pudiese hacer en lo interno que lo fortalezcan de tal modo que aspire a retener la presidencia? Sí, sin duda. Bueno, para empezar hay que decir algo, nos guste o no nos guste, es un partido que tiene todavía, a pesar de todo, la estructura más importante a nivel nacional, la estructura de partido. Y por el otro lado, bueno, yo creo que sí está en condiciones de tomar decisiones que todavía puedan preservar su presencia en el poder. Y naturalmente esto tiene que ver con dos cosas. Primero, yo creo que las decisiones últimas que pueda tomarse a nivel de gobierno de la República con casos muy importantes relacionados con el tema corrupción, es decir, en este momento, pues tú sabes, está el tema del exgobernador Javier Duarte. El otro tema es el hecho lamentable de lo que ocurrió en la carretera, en el Paso Express. Entonces, bueno, son puntos que yo creo que ahí el gobierno puede tomar decisiones para demostrar, bueno, es un partido en el gobierno que está comprometido con la legalidad y está en contra de la corrupción. Dame un par de ejemplos. ¿Qué debiera hacer el PRI? ¿Qué debiera hacer el gobierno ante estos casos, en concreto, Duarte y el Paso Express? Mira, yo creo que en el caso Duarte, a mí me parece que, bueno, aquí yo espero que la Procuraduría General de la República haya sustentado de manera suficiente todo el expediente en contra de Javier Duarte. Hay en este momento una serie de abogados que te están diciendo exactamente lo contrario, bueno, lo que ocurrió precisamente ayer durante la comparecencia, la primera comparecencia, la primera audiencia de Javier Duarte, donde hubo un ministerio público que evidentemente no traía perfectamente sustentado el expediente y donde, bueno, pues ahora resulta que ya también se cayó en el caso de Veracruz, ya también se cayeron las acusaciones por no estar suficientemente sustentadas. Entonces creo que poner en ese momento en libertad a Javier Duarte, bueno, eso sería mortal para el prestigio del gobierno de la República a final del sexenio. Y por el otro lado, bueno, pues yo creo, en mi opinión, en el caso de Ruiz Esparza, que sin duda, bueno, se destacó sin duda como un buen secretario, yo creo que ahí, pero de cualquier manera ahí tendría que valorarse qué vale más en este momento, mantener a un secretario de Estado, sea quien sea, o preservar de alguna manera el prestigio y la estabilidad del gobierno mexicano, este, Pascal. ¿Tú ves en el caso del nombramiento del candidato una tentación a que este candidato termine representando únicamente a un grupo dentro del partido? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es decir, incluso, es decir, sabemos que hay un proyecto interno, un documento interno por parte del PRI, donde se pretende hacer una reforma al artículo 166 de los estatutos del partido, con la idea de poder incorporar la figura de candidato simpatizante. El tema de esta figura es que es ambigua, el tema es que no está regulada, sí existe, porque en la pasada asamblea, en la asamblea 21, se aprobó que existieran candidatos simpatizantes, como para senadores, para diputados, para jefe de gobierno, no se había incluido el caso del presidente de la República. Al parecer, se pretende incorporar esta figura, pero insisto, es decir, es incierta. ¿Qué significa ser un candidato simpatizante? Es decir, un partido político, Pascual, no es un club social. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de simpatía? Yo creo que aquí lo que habría que exigir, en caso de que se quiera abrir al tema ciudadano, la candidatura presidencial, bueno, yo creo que hay que exigir muchísimas otras cosas. Hay que exigir que esta persona, hombre o mujer, tenga un proyecto de nación muy claro que sea afín a la ideología, a los principios, a la historia del partido político del cual pretende ser candidato. Es decir, porque además hay graves riesgos. Fíjate lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con un Donald Trump. Es decir, un Donald Trump que finalmente no es un republicano de origen. ¿Se montó? Se montó, que en este momento está traicionando, de manera consciente o inconsciente, los intereses y los principios de ese partido. Y en ese momento los republicanos ya no saben qué hacer con este camarada que está poniendo en riesgo no solamente al partido mismo, sino incluso los cimientos del imperio. Entonces es muy arriesgado. ¿Los están escuchando a quienes tienen una posición crítica? ¿Cómo lo están tratando? Yo lo dudo. Es decir, la información que hay es que muchos peristas que han tratado de entrar a las mesas que en este momento están instaladas en los diversos estados donde se van a llevar a cabo la asamblea, muchos de ellos han intentado entrar, han intentado opinar, han intentado protestar y los han maltratado. Entonces creo que estas no son buenas señales. La mesa de estatutos se va a llevar a cabo en Campeche. Y bueno, lo que se espera es que haya absoluta apertura y que haya un proceso verdaderamente democrático donde se escucha la voz de la militancia. La mesa de estatutos de la parte plenaria de la asamblea. De la asamblea, exactamente. Sí. Exactamente, que finalmente es la mesa más importante porque es ahí donde haces todas las reformas a los artículos que rigen al partido. ¿Tú has podido tener contacto con la dirigencia nacional para expresar tus visiones? Mira, no, yo lo he hecho, yo lo he hecho a través de medios de comunicación, lo he hecho en reuniones, hubo una reunión muy importante el sábado pasado que estuvo presidida por Ivonne Ortega, estuvieron ahí otros priistas y estuvieron priistas, había aproximadamente unos 250 militantes procedentes de los distintos estados de la república, ¿no? Entonces, así lo he hecho, yo en el marzo, yo hasta marzo de este año fui secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, renuncié por considerar que, bueno, había una parálisis en el partido y donde ya no tenía yo ahí realmente ningún papel desempeñar, pero ahora, ante lo que está sucediendo, creo que es muy importante hacer esta llamada de atención y de concientización. ¿Cómo debiera elegirse al candidato del partido? Yo creo que, mira, yo no sé lo que vayan a hacer y lo que proceda a hacer en el PRD, en Acción Nacional, yo creo que las condiciones del PRI en este momento son muy diferentes. El PRI, lamentablemente, a pesar de ser un partido con, yo creo que con los orígenes históricos más importantes de cualquier otro partido, me parece que lamentablemente en ese momento es una marca muy mala, muy mal calificada por la ciudadanía. La marca PRI. La marca PRI. Necesita acreditarse, necesita que la ciudadanía pueda creer más en el partido. Por eso es muy importante que se abra el proceso, es decir, que el próximo candidato a la presidencia de la República sea electo por voto directo, por parte de la militancia, incluso yo diría que hasta por la sociedad misma. Porque es la sociedad la que debe de decidir quién quiere que le gobierne. Y más aún todavía, Pascual, la misma sociedad necesita saber qué PRI quiere y qué proyecto de nación quiere para el 2018. Oye, Beatriz, para quienes dicen que detrás de este movimiento hay pues una mano que mece la cuna, hay quien ha, bueno, ya sabes que suenan todo, en la ruborología mexicana, que si detrás está Mario Fabio Beltrones, que si detrás están otros personajes, detrás de estas muestras de inconformidad. ¿Tú qué les dirías? Pues mira, yo creo que detrás hay muchos, es decir, y detrás estamos quienes queremos otro PRI, que hemos sido PRIistas prácticamente desde la cuna. Yo tengo más bien un origen ciudadano, Pascal, por ser periodista, pero que como yo, hay muchas familias, hay muchos ciudadanos que son PRIistas por convicción. Entonces yo creo que detrás puede estar mucha gente participando. Por supuesto, tú mencionas el caso de Manlio Fabio Beltrones. Bueno, Manlio Fabio Beltrones sabemos que trae el proyecto de que se incorpore y de que se legisle el tema de los gobiernos de coalición, que me parece que es una figura muy importante, porque a final del día, frente a la caída que en este momento, en votación que están enfrentando todas las principales, las principales fuerzas políticas, va a ser muy difícil que en el 18 pueda gobernar un partido a solas. Es decir, las cosas están, la situación está para que el poder comience a ser compartido y además la responsabilidad de gobierno, porque lo que ha sucedido y sucede en este momento es que el presidente de la República, que pertenece a un partido, está continuamente enfrentado el poder ejecutivo con el poder legislativo. Entonces, si tú construyes un gobierno donde varias fuerzas políticas puedan compartir no solamente el poder, sino la responsabilidad de gobernar y por el otro lado compartir una agenda legislativa, una agenda de gobierno, creo que de esta manera se van a poder tomar decisiones que permitan lo más importante, el desarrollo del país y no la parálisis. Finalmente, Beatriz Pagés, ¿vas a seguir haciéndote escuchar? ¿Vas a estar en la asamblea? ¿Participarás en la asamblea y te harás escuchar ahí? Mira, yo soy consejera actualmente, es decir, claro que nos haremos escuchar y por supuesto yo creo que aquí lo importante es poder insistir en esta reflexión, efectivamente se han ido sumando militantes, se han ido sumando priistas, porque además, bueno, creo que ha llegado el momento de hablar, es decir, y de hablar con la verdad en beneficio de una sola, o de dos cosas, en beneficio del primismo y en beneficio fundamentalmente de la nación pascada. Pues muchas gracias Beatriz, vamos a estar pendientes de estos trabajos, hemos querido que quienes tienen un punto de vista distinto sobre lo que está pasando en el PRI, tengan un foro que puedan encontrar donde expresarse y siempre están abiertos estos... Te agradezco mucho el espacio como siempre y todo mi cariño. Gracias, gracias Beatriz Pagés, periodista, política, directora de la revista Siempre, ex legisladora federal, también ex secretaria de Cultura del CEN del PRI. Muchas gracias. Gracias.